Bueno y ahora pasamos en vivo a la Oficina de Atención Permanente en Santo Domingo Este con nuestro compañero Rafael Lara, quien nos tiene más detalles sobre el caso David Ortiz. Adelante, Lara. Saludos, buenas noches. Así es, el juez de la Oficina de Atención Permanente de aquí de Santo Domingo Este, Bernardo Coplin, aplazó para el próximo lunes el conocimiento de la medida de coerción contra Alexander Pérez Vizcaíno, mejor conocido como Hueso, vinculado a la banda que alegadamente atentó contra el ex pelotero David Ortiz, donde resultó también herido el comunicador Joel López. El aplazamiento se produjo a solicitud de la abogada Yahaira Mor, la representante legal del imputado, con el propósito de conocer la acusación que le formula el Ministerio Público, a propósito de que la solicitud fue depositada aproximadamente a las seis de la tarde y pues ellos alegan que no tuvieron tiempo para estudiar el expediente. Repetimos, fue aplazada para el próximo lunes el conocimiento de la medida de coerción contra el décimo imputado del atentado contra el ex pelotero David Ortiz. Al ser conducido al salón de audiencia, el imputado no ofreció ningún tipo de declaración en torno a la vinculación que le hace el Ministerio Público, que le acusa de ser la persona que alegadamente contactó a los otros nueve imputados para cometer este hecho. Hay que señalar que el Ministerio Público acusa a este joven de asociación de malhechores, tentativa de asesinato, así como también porte ilegal de armas de fuego, para lo cual solicita una prisión preventiva de un año de prisión y que también en el caso de él sea declarado complejo. Por el momento es toda la información. Yo retorno contigo al set de noticias.